Bueno yo quisiera que ahí estando de pie usted le diera un aplauso más fuerte a Dios por la vida de su Pastor David, su esposa, este equipo de pastores ¿Cuántos están agradecidos por los pastores que tiene? Eso, gracias, gracias Pastor David una bendición estar acá, tome asiento, si puede dígale al de al lado, al de atrás Prepárate para ser bendecido hasta las medias Las mujeres digan hasta las pestañas Yo siempre oro por milagros que uno vaya a un servicio y salga con 20 libras menos, no ha sucedido pero bueno Qué bendición estar acá Iglesia Grace, me han hablado maravillas de ustedes, me han dicho que son una iglesia de avivamiento De milagros, de gozo, de alegría, verdad, ok Les saludo desde Barranquilla, algún colombiano por aquí, sí, qué bueno, paisas, bogotanos, caleños, barranquilleros Eso, han comido botifarra últimamente, no, ok Mexicano, hondureño, salvador, eso, eso, bueno, espero que grite así en la prédica también Me acompaña mi esposa, mi amor, colócate en pie por favor, Malena Junto hay un aplauso, para mí es la más hermosa de aquí Junto a ella tenemos tres hijas, tres hijas, la primera Isabela tiene 20, no tiene novio para la gloria de Dios La segunda Ana Sofía, ella se fue a los tres días de nacida, tendría 17 Y la tercera Sofía tiene 15 y tiene por ahí pajarracos rodeando Pero yo no dejo, yo no dejo que se acerquen, yo no dejo que se acerquen Junto a ella hemos por la gracia de Dios levantado el ministerio AMI Familia amada por Dios con sede en Barranquilla, otra ciudad de Colombia, Venezuela Hay algunas iglesias que se están abriendo en la Florida, en Atlanta Porque están los pastores de AMI Jacksonville, Dios los bendiga Carlos y Dennis Y un saludo especial, otro empresario Carlos que nos acompañó en la conferencia que tuvimos para empresarios Estos días y mis amigos Fernando y Yomara Díaz, los amo, los bendigo Bueno, antes de ir a la palabra quiero decirle traje mi último libro Es el único que ha escrito, si es el último Sin miedo a nada, como romper los temores de tu vida y desarrollar una mentalidad ganadora Te va a bendecir poderosamente si quieres ir a un nuevo nivel de bendición Si quieres romper límites, temores, si quieres una mentalidad avanzada Sé que te va a gustar, quedan unos pocos pero los puedes pedir por Amazon Y al final estaré firmando algunos en el lobby En el lobby, ¿verdad Pastor? Ok, ahí está, por favor cómpralos que tengo dos hijas que gastan mucho Y hay que comprarle zapatos, carteras ¿Cuántas mujeres compran zapatos, carteras, todo eso? No, ay Dios mío Esta tarde con su entusiasmo, su alegría y su fe Vamos a hablar los próximos minutos de un tema que su pastor me pidió Me encargó esa misión y con mucha humildad y con mucha honra quiero hacerlo Esta enseñanza la he titulado ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? El equipo de media tiene algunos slides, no sé si lo puedes colocar ¿Dónde está mi honra? Aquí está, ¿Dónde está mi honra? Y hay un hashtag que quiero que utilicemos Te puedes tomar una selfie, ponerle hashtag vaca gorda Ok, no de verdad me ayudan, ¿Quieren predicar conmigo o no? Bueno los de acá no, los de acá Sí, slash vaca gorda Así que vamos entonces Malaquías capítulo 1 versículo 6 Dice así, la nueva traducción viviente Puedes leer otra, pero vamos a leer esta primero Dice el Señor de los ejércitos celestiales Dice a los sacerdotes un hijo honra a su padre y su sirviente Respeta a su señor, si yo soy padre y su señor ¿Dónde está el honor y el respeto que yo merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio No obstante preguntan de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio Versículo 7 Mostraron su desprecio al ofrecer sacrificios contaminados sobre mi altar Entonces preguntan ¿Cómo hemos contaminado los sacrificios? Los contaminaron al decir que el altar del Señor no merece respeto Cuando ofrecen animales ciegos como sacrificio ¿Acaso no está mal? ¿Y no está mal también ofrecer animales lisiados y enfermos? Dios intenten dar este tipo de regalos al gobernador Y vean que contento se pone Dice el Señor de los ejércitos celestiales Adelante, supliquen a Dios que sea misericordioso con ustedes Pero cuando llevan esta clase de ofrendas a Él ¿Por qué debería tratarlo bien? Bien, pregunta el Señor de los ejércitos celestiales Bien, ahora sí, ayúdeme a predicar Dígale a dos o tres, dígale Dios está preguntando ¿Dónde está mi honra? Dígale a alguien ¿Dónde está mi honra? ¿Sí? Te puedes voltear y decirle al de atrás ¿Dónde está mi honra? Esa es la pregunta que le hizo Dios a los sacerdotes Estamos hablando de Antiguo Testamento Y quiero tomar este versículo Para introducir lo que Dios quiera hablarnos Estos sacerdotes en el Antiguo Testamento Debían, como estaban, ministraban en el altar Debían traer sacrificio, animales Y debían traer lo mejor ¿Qué debían traer a Dios? ¿Qué debían traer a Dios? Lo mejor Pero por alguna razón Que no sabemos cuál fue En algún momento dejaron de traer lo mejor Y empezaron a hacerle negocio a Dios Empezaron a hacer trueque Y dijeron Dios no se va a dar cuenta Y no empezaron a traer el mejor animal El más gordo, el más bonito, el primogénito Sino que empezaron a traer el animal Que salió con la pata rota El flaco, el cojo, el ciego Y Dios sí se dio cuenta Y llega un momento que Dios Los llama a cuentas Les pega su regaño ¿Verdad? En mexicano ¿Cómo se dice? Pega su jalón de pelo Y les dice Oigan ¿Dónde está mi honra? ¿Por qué me traen el animal feo El cojo, el ciego? ¿Por qué no van donde el gobernador Y le llevan esta ofrenda A ver si se va Si se va a alegrar A ver cómo lo va a tratar ¿Por qué debo tratarlo yo con misericordia Si ustedes me están deshonrando? Entonces Dios Para mí es cuando yo leí estos versículos Para mí saltó algo a mi corazón Definitivamente que Dios Sí está buscando hijos Que le honren Tanto en este momento Como ayer Como hoy Y la próxima semana También Dios está buscando hijos Que le honren Yo creo que aquí hay varios hijos E hijas de Dios Que están honrando a Dios Con todo su corazón El pastor dice amén Alguien por acá Dios va a encontrar Que le honre Alguien por allá Alguien por allá Dios está buscando Honra A mi amada iglesia ¿Me puede decir un amén? Sí Ahora No sólo en este momento Dios siempre En toda la Biblia Tú te das cuenta Tú te das cuenta Que está buscando Hijos que le adoren El espíritu Y en verdad ¿Por qué? Porque la honra a Dios Marca una diferencia Grandísima en tu vida No es lo mismo Una iglesia que honra a Dios Y otra que no honra a Dios No es lo mismo No es lo mismo Una casa que honra a Dios Y otra que deshonra a Dios No es lo mismo Un negocio Que honra a Dios Y otro que deshonra a Dios No es lo mismo Por eso Tu vida Va a ser diferente Este año Porque esta iglesia Yo estoy seguro Va a honrar a Dios A un nuevo nivel A una nueva dimensión Ay dígame amén Alguien Dije tu vida No va a ser igual Este año Cosas diferentes Van a pasar Entonces Ponme la vaca gorda Por favor Miria Lo que ellos Debían traer A Dios Era esto Mire esa vaca gorda Bonita ¿Por qué se ríen? Ya Lo mejor La vaca más gorda La que daba mejor leche Esto es solo un ejemplo Eso era lo que debían traer Ahora Y por alguna razón ¿Qué empezaron a traer? Ponme las otras vaquitas Mírala La huesúa En Barranquilla En Barranquilla Son irrespetuosos En Barranquilla Molestamos mucho Dicen Esa se parece a mi suegra No, no, no En Colombia Amamos las suegras Aquí también ¿Cuántos aman a su suegra? Así sea por fe Levante la mano Eso fue lo que trajeron Yo quiero hacerle una pregunta Escúchame Si tú fueras Dios Y ves que te Déjame la vaca flaca No me la quites La huesuda Si ves que te traen Esas vacas huesudas ¿Tú qué pensarías? O sea ¿Tú qué pensarías De esa persona? Que en vez de traerte Lo mejor Te trae eso Dígame algo Dígame algo ¿Qué pensarías? ¿Que te ama? ¿Que te honra? ¿Que eres importante Para él, para ella? No Pues exactamente Lo mismo pasa hoy Con nosotros Hoy no traemos vacas Pero hoy tenemos La oportunidad De darle Lo mejor De nuestras vidas A Dios Escúchame No sólo porque Él lo merece Es que él es lo primero En nuestras vidas Él tiene El primer lugar No importa si se lo damos O no Él tiene El primer lugar Siempre No me deje esta gente Aplaudiendo sola Por favor Alguien dele Un aplauso fuerte A Dios Diga Jesús es lo primero Entonces ¿Qué sucede Con esto? Que la primicia Es un principio Espiritual Y quiero En los próximos minutos Con ese entusiasmo Que ustedes tienen De vaca gorda Decirle tres o cuatro cosas La primicia Es un principio Espiritual Se refiere a que A dar siempre No sólo la finanza Siempre en todo Lo primero Y lo mejor A Dios Darle honra A Dios Sobre todas Las cosas ¿Por qué pastor? Pregúnteme ¿Por qué pastor? Más fuerte ¿Por qué pastor? Porque hay una relación Directa Entre honrar A Dios Ponerlo primero Y la activación De su bendición En tu vida Tú estás bendecido En Cristo Jesús Nadie me dijo Amén acá Tú estás bendecido En Cristo Jesús Pero tú y yo Necesitamos activar Esa bendición O sea que ruede Que se manifieste ¿Me estoy haciendo entender? ¿Para qué? Para como dice la Biblia Nos vaya bien En todo lo que hagamos Cuando hay honra A Dios Padre Nuestra vida Es diferente Nuestras finanzas Son diferentes Hasta nuestro rostro Es diferente No es lo mismo El rostro De una persona Bendecida De otra que no Tiene bendición Aló Póngame cara De bendición Ahí a ver No es lo mismo Y al final Voy a declarar Con el permiso De su pastor Por lo menos Diez bendiciones Que vienen sobre ti Cuando tú das primicia A Dios Ahora ¿Qué es honrar? Porque Dios Está preguntando ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honor? La palabra honra Significa Ojo Ojo con esto Es tener algo Como distinguido Así como tú tratas A tu marido Mujer Lo más distinguido De la casa Algo como valioso Supremamente estimado La pastora se ríe No sé por qué Glorioso Honorable Honrar Significa prestar Máxima atención Reverenciar Darle altísimo valor A alguien o algo Y eso es lo que Dios Está esperando Y está pidiendo Entonces ¿Qué pasa? Que Dios Cuando tú lees la Biblia Dios siempre Durante toda la vida Pidió Lo primero Y lo mejor Para Él Por ejemplo Empezó diciéndole Al pueblo de Israel Cuando están allá En Egipto Y salen a la tierra Prometida Y les da claves Para ser bendecidos Por eso este año Tienes que prestar Mucha atención A lo que tus pastores Están enseñando Porque hay claves Códigos Porque este año Va a ser un año De mega bendición Ay Padre Santo Perdiste la oportunidad De decir amén Dije que este será Un año de mega bendición Entonces Dios dice El primogénito Va a ser mío El primero Tanto de nacido De hombre Como de animal Va a ser mío Me lo reservo Éxodo 13 1 Jehová habló a Moisés Diciendo Conságrame Todo primogénito Y dice El primogénito Tiene que ser sacrificado O tiene que ser redimido Si era puro Era sacrificado Si era impuro Era redimido Entonces Que significa Que nosotros hoy Estamos bendecidos Gracias a ese principio De primicia Porque que dice La Biblia Que Jesús Es que El primogénito De Dios Lo primero Y por ser el primero Fue puro No tuvo pecado Pero el primero Tenía que ser sacrificado Lo primero Siempre tiene que ser Sacrificado Entregado a Dios Y por eso Es que Jesús Siendo la primicia De Dios Fue sacrificado Siendo puro Para que a través De ese sacrificio La primicia Bendijera A todos los impuros Que hemos nacido En pecado Pero hoy Somos redimidos Somos libres De la maldición Somos libres De la muerte Somos libres De la escasez Somos Dígame Amén alguien Por favor Somos libres De la ruina Somos libres De la locura A causa De la bendición De uno Que fue Y sigue siendo El primogénito De Dios Hay alguien Que está aquí Dios por ejemplo Viene y dice Me tienen que dar Los primeros frutos De la tierra De tu trabajo De tu cosecha De tus animales Éxodo 23 19 Las primicias De los primeros Frutos De tu tierra Traerás A la casa De Jehová Tu Dios Las primicias De lo primero O sea Lo mejor De lo primero Deberá ir Siempre A la casa De Dios No dijo De segundo No dijo De tercero No dijo De quinto Tiene que ser De primero Pastor Pero usted Está repitiendo Lo mismo Es que quiero Que lo comprendas Si tú quieres Ser una persona Que vive El concepto De primicia En todo Necesitas Colocar a Dios De primero Y es en todo En tu tiempo En tus deseos En tus proyectos En tu tiempo Porque estamos Hoy domingo En la casa De Dios Aló Porque hoy Que día es hoy De la semana Domingo Que día es hoy El primer día De la semana Y lo primero Para quien Para Dios Por eso El primer día Lo consagramos A Dios Venimos a la casa De Dios Lo entregamos A Dios Y que pasa Que la primicia Tiene poder redentivo Tú le entregas Lo primero A Dios Y el resto Él te asegura Que va a estar Bendecido Esta semana Va a estar Mega bendecida Para alguien aquí Dije esta semana Va a estar Mega bendecida Entregaste El primer día A Dios Porque Dios También redime El tiempo Las primeras Horas De tu día Que haces Con las primeras Horas De tu día Entrégasela A Dios Horas Tienes tu devocional Adoras Lo que sea Mucho o poco Pero lo primero Lo entregas El resto Del día Dios Va a ocuparse Y con una sola Puerta Que abras Puedes recibir Doble bendición Triple bendición Cinco Ay yo necesito Que alguien reciba Esto por favor Y porque Lo tengo que creer Porque Dios Lo promete Aló Hay alguien De fe Esta mañana Aquí Toca tres O cuatro Y le Mi hijo Esto es fe Esto es fe Luego escribe Por ejemplo Salomón En el libro De proverbio Alguien cree Que Salomón Sabía de algo Si el hombre Más rico Del mundo Si los empresarios De esta iglesia Dios le dio Una palabra Van a levantarse Poderosamente Este año Los empresarios Poderosos Salomón Viene y ejir En proverbios 3 9 Dice Honra Jehová Con tus bienes Y con las primicias De todos tus frutos Levante Levante la mano Si alguien cree esto Y lo recibe Dice Y serán llenos Tus graneros Graneros es Tu cuenta bancaria Tus depósitos Tus ventas Tus negocios Yo no sé si alguien Me está escuchando Dice Con abundancia Y tus lagares Tus depósitos Tus ventas Tu alacena Esa nevera vacía Se acaba En el nombre De Jesús Esa billetera vacía Se acaba En el nombre De Hay billetera Que solo tienen Pecueca Dice Dice Tus lagares Rebozarán De mosto La versión moderna Dice Así Escúchame La tele Dice Demuéstrale A Dios Porque es que Hay gente Que no cree En esto Sabías Que hay gente Que no cree En esto Lo sabías O no lo sabías Claro que si Pastor David Viaja el mundo Entero Yo viajo Por muchas iglesias Y uno se da cuenta Que hay iglesias Donde esto Si tú lo predicas Te levantan A piedras Aquí menos mal Es una iglesia De palabra De revelación Y que quiere ir A otro nivel Pero le dice Demuéstrale A Dios Que para ti Él es lo más Importante Escúchame esto Como le demuestro A Dios Que Él es para mí Lo más importante Ahí dice Que dice Dale de lo que tienes Y de todo lo que ganes Así nunca te faltará Ni comida Ni vida O sea Dios Está diciendo Yo quiero que tú Me demuestres a mí Que yo soy Lo más importante Trayéndome lo primero Y lo mejor De tus ingresos También O sea también De tus riquezas De tu dinero No es solo el corazón No es solo el tiempo No es solo los frutos De tu ingreso Y yo me encargo Dice el Señor De que no tengas Que preocuparte Por tu provisión Porque ahora Tu provisión Está en mis manos Y yo le tengo Una noticia A Iglesia Grace La mano de Dios Es más grande Que nuestra mano Yo no sé Si alguien me está Escuchando La mano de Dios Es más poderosa Que la mano De tu jefe Ay Padre Santo La mano de Dios Es más poderosa Que el que te va A dar el contrato Diga conmigo La mano de Dios Entonces por qué Te digo esto Porque Dios Siempre va a conectar La primicia Dar lo primero Y lo mejor Con que los cielos Estén abiertos Alguien diga Cielos abiertos O sea es una consecuencia De honrar a Dios Y la primicia Siempre tendrá Poder redentivo Lo que hagas Con lo primero Determinará Qué va a pasar Con el resto Su pastor Va a tomar Las primicias El próximo domingo Tú tienes Una oportunidad De declarar Este año Ay Padre Alguien lo va a recibir Como el mejor Año De toda tu vida De tu casa De tu familia De tu finanza De tu salud De tu empresa De tu iglesia Grace De tus hijos Y de todo Lo que toque Sea bendecido Si lo crees Dale un aplauso A él Entonces Cuando entendemos Esto Cuando entendemos Esto Con fe No con la No le metas Razón a esto No, no, no Lo de fe No se piensa Con la mente No cometas Ese error Dios nunca dijo Que la revelación Se recibe Con la mente Se recibe Con el espíritu Y tu espíritu Le ordena A tu mente Que es Lo que hay Que hacer Aló Si entendemos Que la honra A Dios Lo que trae Son beneficios A nosotros Y él responde Con honra Deberíamos Preguntarnos Entonces Porque a veces No lo hacemos Porque a veces No le damos Lo primero A Dios En toda área Y tenemos Que tener en cuenta Otro puntito Se los digo Se los voy a decir De todas maneras Tenemos que tener En cuenta Otro punto Esto es una guerra Espiritual Sabes por qué Te lo voy a decir Por qué Porque el diablo No quiere Que tú poseas Lo que Dios Ya conquistó Para ti El diablo Sabe Que cuando tú Caminas en fe Cuando tú das Lo mejor a Dios Cuando tú das primicia Él ya perdió Su batalla Contigo Y todo lo que El diablo Posee No es de él Se lo robó Ilegalmente Y este año Ay padre Alguien está Recibiéndolo Por acá Este año El diablo Va a tener que Soltar 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 Por eso No le interesa Que tú Camines en esto Que le des lo mejor Ni que diezme Ni que ofrendes Nada Por eso es que tú Ves que se ataca Este tipo De principio En la iglesia Tú te imaginas Pastor Solo una Nunca va a pasar Pero tú te imaginas Que nadie aquí Diezmara Ofrendara Que pasaría Con esta iglesia Pero eso no va a pasar Porque cuando una iglesia Tiene revelación Es una iglesia Que va de qué De victoria En victoria De triunfo En triunfo Y de bendición Que dijo Jesús Acerca de esto Porque esto está En toda la Biblia Jesús en Mateo 6 Versículo 33 Dijo Pero buscad Primero Que cosa Su reino Y su justicia Y todas Estas Cosas ¿Cuántas Cosas? ¿Cuántas Cosas? Si Jesús Dije Todas Las cosas ¿Qué cosas Son? Todas Diga conmigo Todas Todas Estas Cosas O serán Añadidas En otras Palabras Jesús Dijo Mira Yo te aseguro Yo te aseguro Que si tú Me pones De primero A mí Y mi reino O sea Cómo operan Los principios De mi Palabra Si tú Lo pones De primero Antes De los Principios De este Mundo Yo te aseguro Que tú No tendrás Que preocuparte Por todas Las cosas No tendrás Que preocuparte Por nada Yo me voy A ocupar Lo tuyo No tendrás Que ir Afanado Por las Cosas Yo voy A hacer Que todas Las cosas Vengan A tus Manos Yo voy A hacer Que las Bendiciones Te persigan Y te Alcancen Dije Las bendiciones Te perseguirán Y te Alcanzarán Alguien Alguien Levante Las manos Diga Estas manos Son Bendecidas Y las Riquezas Vendrán A estas manos Dale un aplauso A Dios Si lo crees Ahora Fíjate Esto Algunos Dirán Bueno Pastor Pero Es que Eso es Para el que Tiene No, no Esto es Para cualquiera El que Este En nivel Uno En nivel Cinco En nivel Diez Esto es Para todos Y lo Bueno Es que No importa El nivel En que Estés Dios Puede Llevarte A tu Próximo Nivel Nadie Me dijo Amén Acá Dios Puede Llevarte A tu Próximo Nivel Yo Me Acuerdo Cuando Empezamos Con mi Esposa La Iglesia Estábamos En una crisis Tremenda O sea Una crisis De todo No sé Cuánto Les ha Pasado Que tienes Problemas Pero Llegan Momentos Como que Todo se Junta O sea Financiero El Trabajo Emocional El Matrimonio La Familia Todo Y me Acuerdo Que cuando Empezamos La Iglesia Quedamos Sin Carros Sin Casa Sin 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 Trabajo Pero Con Suegra Y mi Suegra Me dio Un Cuarto Viví Por un Año Y Tres Meses Con Mi Suegra Que Bendición Una Bendición No Mentira Mi Suegra Es la Mejor Del Mundo De Verdad No Estoy Bromeando Yo Lo Digo Por Algunos De Ustedes Que La Pasan Mal Con Su Suegra Dios Mío Bueno Y Recuerdo Que La Situación Era Tan Tensa Teníamos A Nuestra Primera Hija Chiquita Y Tiene 20 Años Tenía Tres Cuatro Años Y Ella Tomaba Una Leche Especial Y Mi Esposa Siempre Me Recordaba Cuantos Hombres Su Esposa Le Recuerda La Niña No Tiene Leche Y Era Costosa Yo No Tenía No Tenía No Tenía Literal Para Comprar El Pote Leche Pero Aún En Medio De Esa Crisis Mi Esposa Y Yo Teníamos Que Tomar Decisiones Y La Tentación Era Irme A Hacer Negocio A Buscar Plata Trabajar O A Seguir Sirviéndole A Dios Y Poner Primero El Llamado De Dios No Estoy Diciendo Que No Estaba Mal Ir A Trabajar De hecho Lo Hice Pero Yo Le Dice Mira Hemos Predicado Hemos Creído Vamos A Poner De Primero A Dios Y Ahora En Medio De La Crisis Es Que Vamos A Ver Si Dios Cumple O No Cumple Yo Quiero Decirte Algo Dios Cumple Dios Le Quiero Decir Algo A Alguien Dios No Es Hombre Para Mentir Dios No Es Hijo De Hombre Para Arrepentirse Lo Que Él Te Ha Dicho No Va A Pasar Ya Está Hecho Solo Es Tiempo Para Que Se Manifieste Y Yo Me Acuerdo Que Yo Traía Mis Diez Mitos Mis Ofrenditas Pastor Fernando 15 Dolaritos Si Pequeño 20 Dolaritos Los Traía 10 Dolaritos Mis Primisas Pequeño Y Me Acuerdo Un Día Que Di Una Ofrenda Me Quedó Casi Nada Y Ese Día Yo Salí Diciendo Dios Mío Hoy Es Día De Leche Del Pote De Leche Yo Le Señor Necesito Que Empieces A Hacer Algo Necesito Que Empieces A Hacer Milagros Porque La Cosa La Cosa Está Mala Y Ese Mismo Día Nosotros Hacíamos Ayunos Todas Las Mañanas En Un Local De Un Disípulo Que Era De Una Empresa De Telefonía Pero En La Mañana Las Seis De La Mañana Lo Prestaba Cabíamos Como Veinte Y Todos Los Días Íbamos Ayuno Oración Dándolo Primero El Tiempo Dándole Oración Dando Nuestras Ofrendas Ese Día Dios Me Dice Busca Un Nuevo Apartamento Porque Se Van A Mudar Sin Plata Yo Le dije A Mi Esposa Mira Mi Amor Nos Vamos A Mudar Mi Esposa ¿Cuándo? Yo Le Dije No Sé ¿Y De cuánto Es? Tampoco Sé Pero Ya Dios Me Habló Aló A alguien Dios Le va Hablar En Los Próximos Mí Alguien Dios Le va Hablar Algo Alguien Dios Y Me Acuerdo Que Ese Día Que Hicimos Fuimos Al Ayuno Di Mi Ofrenda Me Quedé Sin El Dinero Del Pote De Leche Cuando Ibamos Saliendo Se Devuelve Un Empresario Que Iba Al Ayuno Orando Y Sentimos De Dios Algo Que Que Tú Te Tienes Que Mudar Yo Dije Ya No Puedes Estar Más Con Tu Suegra Yo Amén Yo Si Hemos Estado Orando Dios Nos Dijo Que Buscaras Un Apartamento El Mejor En Este Lugar Que Nosotros Te Lo Vamos A Pagar No 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 Me Da Pena Bueno Está Bien Mis Amados Me Pagaron Mi Apartamento Para Ti De Pronto Esto No Será Un Milagro Grande Pero Cuando Tú No Tienes Ni Un Peso En El Bolsillo Para Ti Eso Es La Gloria De Dios No Me Lo Pagó Un Año Me Lo Pagó Dos Años Y Yo Salí De Ahí Mi Amor Listo El Apartamento Esta Person Pero Todavía Faltaba La Leche Y Ese De Oración No Sé Si Aquí Es En Grupo De Conexión De Oración De Casa Y Ahí Grupo De Vida Y Sirviendo Y Yo Estaba En El Grupo De Vida Tú Sabes Y No Sé Qué Dios Va A Hacer Y Yo Pensaba Y La Hoy Lo Lo Recibo Mil Dólares De Mi Amor Aquí Está Porque Dios Es Fiel En Cada Etapa De Tu Vida Y Así Como Es Un Dios Que Puede Pagar Un Apartamento Y Dar Mil Dólares Hemos Visto A Dios Pagar Templo Hemos Visto A Dios Hacer Mil Alos De Cien Mil Para Algunos Será De Medio Millón Para Algunos Será De Un Millón Hay Fe En Esta Tarde Dele Un Aplauso A Dios Por Favor Alguien Diga Entonces Cual Es El Punto El Punto Es Que Es Un Punto De Fe Porque Cuando Dios Los Manda A Conquistar La Tierra Prometida Cual Era La Primera Ciudad Quien Se Acuerda Jericó Y Dios Que Dice Le Dice Mira Josué Te Voy A Entregar Toda La Tierra De Es Es Mía Ojo No le Dijo Cuando Conquistes Las Diez Me Entregas La Primera No 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 Conquistas La Primera Y Me Das De Juan Isofacto Entonces Si era Un Acto De Fe Porque Conquistarla Y Entregarla Y Quedarte Sin Nada Y Confiar Que Dios Te Va Abrir La Puerta De La Segunda De Jai Y De La Tercera Y De Eso Es Fe Por Eso No Me Digas Que Tú Deshonras A Dios Y Tú Tienes Fe No Es Posible La Deshonra Y La Fe No Pueden Convivir Se Me Fueron Pero Donde Hay Honra Es Porque Hay Fe Y Donde Hay Fe Hay Milagros Y Cielos Abiertos Cuando Bendijo Abraham Con Su Hijo Con Isaac El Hijo De La Promesa Que Le Dijo Dios Después Mira Ese Isaac Que Le Dijo Me Lo Entregas Porque Te Lo Acabo De Enseñar Porque Lo Primero Es De Dios No Fue Cuando Abraham Tuvo Tres Cuatro Cinco Hijos Cuando Tuvo El Primero Le Dijo Me Lo Entregas Y Cuando Lo Va A Entregar En El Monte Le Dijo No No Hay Necesidad Ya Vi Que En Tu Corazón Tú Estás Claro En Tu Corazón Yo Soy Lo Primero Para Ti En Tu Corazón Soy Primero Que Tu Hijo Que Tu Familia Que Tu Pareja Que El Ministerio Que Tus Deseos Que Tu Cheque Que Tus Millones De Dólares Y Como Soy Lo Primero Eres Confiable Cuando Tú Confías En Dios Él Puede Confiarte A Ti Cualquier Cosa Ay Recibamelo Alguien Cuando Confías En Dios Él Te Puede Confiar Cualquier Cosa Recibelo Cualquier Cosa Diga Conmigo Me Siento Bendecido Yo También Me Siento Bendecido Ahora Fíjete Esto Si Tú Dices Que Dios Es Primero En Tu Vida Cuantos Me Dicen Aquí Dios Es Primero En Mi Vida No Pero De Verdad Dígan Si Dios Es Primero En Tu Vida Dime Que Tú Haces De Primero Cuando Te Llega Una Bendición No 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 Me Tienes Que Decir Piénsalo Que Tú Haces De Primero Cuando Te Llega Una Bendición Entonces La Revelación El Que Tiene Relación Que Dice Yo Le Voy A Dar Lo Primero En Mi Tiempo En Mi Servicio En Mis Dones En Mi Dinero Porque Yo Sé Que Dios No Miente Y Yo Sé Que El Poder De La Primicia Está Sobre Miami Y Yo No Me Voy A Quedar Con Las Manos Vacías Yo Vine A Decirle A Alguien Aquí Ojalá Alguien Reciba Esta Palabra Este Año Levántame Tus Manos Esas Manos Que Dan A Dios Lo Primero Esas Mismas Manos Recibirán De Vuelta Mucho Más De Lo Que Has Pedido Y De Lo Que Has Imaginado Si Alguien Lo Cree Dele Un Aplauso A Dios Entonces Que Se Necesita Pregúnteme Pastor Que Se Necesita Nuevos Niveles De Honra Cuantos Quieren Que Su Vida Entera No Solo Financiera Su Vida Entera Vaya A Otro Nivel Este Año Nuevas Oportunidades Nuevas Conexiones Nuevo Favor De Dios Nueva Salud Menos Barriga Dígame Amén Alguien Que Lucha Pues Mira Sencillo Lo Que Tú Tienes Hoy Lo Que Tú Eres Hoy Lo Que Tú Has Conquistado Familiarmente Financiado Tus Finanzas Depende O Dependió De La Honra Que Diste A Dios Ayer Y Eso Es Lo Que Tú Hoy Has Cosechado Pero Lo Que Vas A Ver En Los Próximos Días Casi Meses Depende De La Honra Que Le Das A Dios Hoy Alguien Va A Recibir Esta Palabra Así De Simple Ahora Cuál Es El Problema Voy A Ir Cerrando Con Dos Cosas Más Cuántos Están Entusiasmados No Les creo Mucho Cuántos Están Alegres Cuántos Están Recibiendo Un Palazzo Pero Les Gusta Cuántos Quieren Más Otro Palazzo Ahí Le Va La Honra Escúchame La Honra No Es Obligatoria Ese Es El Problema Cuando Hay Un Corazón Que No Está Rendido A Dios Que No Tiene Revelación Que Tiene Paradigmas Que Tiene Heridas Lo Que Sea Va A Ser Un Obstáculo Porque La Honra No Es Obligatoria La Honra Es Voluntaria Cuántas Mujeres Aquí Están Casadas Felizmente Casadas Y Saben Que Su Esposo Es El Mejor Esposo Del Mundo Díame En Pastora Malena Tú Tú Honras A Tu Esposo Mujer De Verdad Cómo Lo Honra Cómo Tu Esposo Sabe Que Tú Lo Amas Que Tú Lo Honras Que Es Lo Mejor Para Ti Cómo Tu Esposo Lo Sabe Porque Tú Se Lo Expresas Se Lo Expresas Se Lo Expresas Con Amor Con Palabras Con Detalles Con Horas Extras Se Quedaron Caídas Las Mujeres Se Lo Expresas Los Hombres Que Están Aquí Cuántos Hombres Saben Que Su Esposa Es La Mejor Esposa Del Mundo Amén Y Cómo Ella Lo Sabe Porque Tú La Honras Tú La Mimas Tú Le Das Toda La Plata Que Ella Quiera Cartera Zapatos Pero Que Es Lo Que Te Quiero Decir Que La Honra No Es Obligatoria Es Voluntaria Ahora La Cosecha No Es Obligatoria Que Tú La Recibas Ni La Cosecha Ni La Bendición Son Obligatorias Que Dios Te La De Dependen De Tu Nivel De Honra Que Silencio Dios Mío Uf Haga Conmigo Uf Entonces Te Das Cuenta Porque Dios Se Enojó Ponme La Vaca Flaca Otra Vez Por Favor Mía Porque Dios Cuando Ve Estas Vacas Desgraciadas Dios 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 Enoja Y Le Llama La Atención Y Le Dice Que Es Lo Que Pasa Porque Dios Escúchame Más Que Lo Honres Porque Él Merece Toda La Honra Es Que Dios Es Tu Padre Tú Eres Su Hijo Y Él Ha Preparado Un Banquete De Bendiciones Tan Grande Para Ti Y Él No Quiere Que Tú Te Lo Pierdas Él Quiere Que Dígame Amén A Alguien Por Favor Yo Dije Que Él Quiere Que Tú Lo Disfrutes Cierro Con Esto Génesis 4 Versículo 3 Porque Otra Mentira Que Yo Quiero Destruir Acá En El Nombre Poderoso De Jesús Porque Lo Dice Porque Lo He Escuchado Que Lo Enseña Dios No Mira Tu Ofrenda Eso No Importa Lo Que Tú Des Con Todo Respeto Eso No Es Lo Que La Biblia Dice Yo Aquí No Te Puedo Mentir Génesis 4 Versículo 3 Aconteció Que Andando El Tiempo Necesito Que Me Traigan La Ofrenda De Caín Y La Ofrenda Abel Rápido Y Me Ayuden Los Tres Que Van Ayudar Carlos Ayúdame Rápido Que Con Esto Vamos A Cerrar Andando Esta Fue La Primera Primicia Que Se Dio En La Historia De La Humanidad Dice Caín Trajo Del Fruto De La Tierra Una Ofrenda Jehová Tú No Eres Caín Es Un Ejemplo Tienes Cara Se Trajo Una Ofrenda Jehová Mira Ahí Que Trajo Caín Una Ofrenda Tienla Ahí Dice Pero Abel Dice También Trajo De Los Primogénitos De Sus Ovejas De Lo Más Gordo Que Ella O sea Caín Trajo Cualquier Cosa Pero Abel Trajo Lo Primero Hilo Lo Primero Hilo Como No Podía Meter Vacas Aquí Traje Frutas Échate Vaca Y Abel Traje Esta A Los Barranquilleros Cipote De Ofrenda Tramecuda De Ofrenda Tremenda De Ofrenda Se La Tralce Entonces Escúchame Queda En Evidencia La Ofrenda De Caín Y La Ofrenda De Abel Antes Que Termine Este Servicio Tú Tienes Que Si Tú Eres Ofrenda Caín O Eres Ofrenda Abel Porque No Dicen Nada Digan Abel Así sea Por Reverencia Al Predicador Diga Por Fe Di Abel Claro Y Qué Pasa Escúchame Vamos Para Adelante Ahí Está Dice 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 Y Miró Y Qué Hizo Dios Miró Que Jehová Con Agrado La Ofrenda De Abel Hizo Abel Y Hace Ofrenda O sea Cuando Dios Viene Mira La Ofrenda Y Dice Y Mira Abel Y Dice Ah Este De Los Míos Alguien Me Está Siguiendo Dice Pero No Miró Con Agrado A Caín Y A La Ofrenda Suya Cuando Ve a Caín Dice Pero Es Gración Tacaño Ahora Escúchame Esto Algunos Dirán Pastor Pero Yo Estoy En Un Proceso Hoy No Puedo Dar Mucho Te Entiendo Estos Dos Eran Los Dueños Del Mundo Heredero Mitad Y Mitad Herederos De Todo O sea Podían Traer Dice La Biblia Escúchame Este Es el Punto Que Quiero Ir Hebreos Capítulo 11 Que Es Hebreos Capítulo 11 Para Los Que Han Leído Biblia Es El Hall De La Fama De Los Héroes De La Fe Y El Primer Héroe De La Fe Que Sale Quien Es Abel Por Haber Traído La Primicia A Dios Cuando Otro Trajo Cualquier Cosa Y Mira Lo Que Dice Pastor David El Hall De La Fama De La Fe Del Primer Héroe De La Fe Un Paréntesis Yo declaro Que Aquí Se Levantarán Héroes De La Fe En Los Próximos Días No Si Yo declaro Yo Lo Declaro En El Nombre De Jesús Hebreos 11 4 Mira Lo Que Encontré Por La Fe Abel Ofreció A Dios Un Mejor Sacrificio Que Caín Porque Caín También Lo Podía Hacer Pero Que Pasó No Le Dio La Gana Punto Y Se Acabó Arrémonos Tiempo No Le Dio La Gana Para Él Dios No Era Lo Primero Y Lo Mejor Dice Por Lo Cual Alcanzó Testimonio De Que Era Justo Dando Dios Testimonio De Sus Ofrendas Por La Fe Estando Muerto Todavía Habla O Sea Que Fue Tanta La Honra Y El Impacto En El Corazón De Dios Que Dios Dice Lo Héroe De La Fe Dice Y Su Ofrenda Hoy Todavía Nos Habla Recibeme Esto Yo declaro Que Tus Ofrendas Hablarán A Dios Y Al Infierno De Lo Grande Que Ha Hecho Dios En Tu Vida Si Alguien Lo Quiere Dale Un Aplauso A Él Por Favor Dase Lo Fuerte Si Tú Fueras Dios Que Te Hablaría Esta Ofrenda Que Te Hablaría Esta Ofrenda Y Que Te Hablaría Esta Ofrenda Yo declaro Que Así Va A Ser La Primicia Que Tú Vas A Traer La Próxima Semana No Traía Frutas Wow Pesa Bastante Que Habla Dice Su Ofrenda Habla Mi Amada Iglesia Quiero Decirte Algo Para Cerrar Tus Ofrendas Hablan De Ti Lo Voy A Decir Otra Vez Y Que El Diablo Sufra Pisémosle La Cabeza Al Diablo En El Nombre De Jesús Alguien Ayúdeme Tus Ofrendas Hablan De Ti A Dios Le Habla Tu Ofrenda A Tu Pastor Le Habla Tu Ofrenda A Los Ángeles Le Hablan Tus Ofrendas Y A Los Demonios También Le Hablan Tus Ofrendas Cuando Tú Eres Ofrenda A ver Los Demonios Dicen Con Ese No Nos Podemos Meter Con Su Casa No Nos Podemos Meter Con Su Finanzas No Nos Podemos Meter Porque Para Este Dios Es Primero Dice Su Ofrenda Hablo Lo Que Significa Habla De Su Testimonio O sea Para Dios La Ofrenda Abel Dijo Este Es Su Nombre De Fe Es Un Nombre Confiable Tu Ofrenda Habla De Tu Expectativa Porque Cuando Tú Traes Ofrenda A Dios Primicia Tú Estás Trayéndolo Con Amor Con Honra Pero También Sabiendo Que El Dios Al Que Tú Le Das Es El Dios Todopoderoso Y Que Aunque No Lo Hagas Por Eso De Regreso Algo Va A Venir Como Con 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 Consecuencia Que Vino Para Caín Maldición Muerte Que Vino Para Abel Ser Introducido En El Hall De La Fama De La Fe Cuando Traigas Ofrenda A Dios Esta Es Una Recomendación No Solo Para Tus Primicias Siempre De Hoy En Adelante Cuando Tú Traigas Tus Ofrendas Tus Diezmos A Dios Traelo Mejor Traelo En Abundancia Y Traelo Diciendo Dios Vengo A Darte De Lo Que Tú Me Diste Pero Diablo Vengo A Pisarte La Cabeza Porque Soy Tierra Fértil Porque Soy Tierra Deseable Porque No Me Puedes Tocar Alguien Dele Un Aplauso A Dios No 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 Digas No Digas Que Tú Esperas Algo Grande De Dios Trayendo Esta Ofrenda Porque Tu Ofrenda Habla De Tu Expectativa Y O sea Es un Super Empresario Todos Necesitamos Milagros Todos Necesitamos Conectar Nuestra Economía A lo Sobrenatural Y La Única Manera Es A Través De Nuestra Honra A Dios Con Nuestras Ofrendas Primicias Y Diez Isaia 55 Dice A todos Los Sedientos Alguien Están Sediento De La Gloria De Dios Vengan A las Aguas Al Espíritu Santo Vengan Y Compren Vino Y Leche Abundancia Tierra Prometida Sin Precio Y Sin Dinero Y Después Dice Isaia Por Por qué Gastan Su Dinero En Lo Que No Sacia Su Alma Diga Conmigo Wow 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 Uff Este Año Cuando Comenzamos Se lo Contaba A los Empresarios Ayer Cierro Mi Intervención Con Esto Y Quiero Orar Por Milagros Alguien Necesita Milagros Ok Vamos A orar Por Milagros Un Minuto Y En Nuestra Iglesia Es Una Iglesia Latina Es Una Iglesia Que En Colombia El salario Mínimo Son 330 Dólares Imagínate Tú Que Haces Al Mes Con 330 Dólares Y Si La Gente Fiel Pastora Yomara Son 33 Dólares De Diezmo Que Haces Tú Con Eso No Es Fácil Pero No Vivimos Por Vista Vivimos Por Fe Y Yo Le Dije A Mi Equipo Hace Un Mes En Enero Le Dije Miren Tenemos Muchos Retos Necesitamos Más Pantallas Necesitamos Más Salones Necesitamos Seguir Atendiendo A los Niños De Villa Cordialidad Atendemos Más De 400 Niños Pobres Necesitamos Contratar Más Pastores No Lo Vamos A Dejar De Hacer Pero No Nos Vamos Vamos A Creerle A Dios Y Si La Gente Fiel Y Lo Hacemos Y Si No Compraremos Sin Precio Y Sin Dinero Alguien Diga Conmigo Compraré Sin Precio Y Sin Dinero O Sea Sobrenaturalmente Y Así Lo Dije Porque Dios Me Lo Habló Ahora No Es Fácil Yo Sé Que No Es Fácil Y Yo Sé Que Varios Van A Decir Amén A Eso Cuando Uno Toma Decisiones De Fe Y Arriesgadas Para Tu Hombre Natural Es Tú Aprietas Aprietas En Oración Y Aprietas Otras Cosas Yo Mismo Lo Decía Yo Decía Dios Mío Cómo Vamos A Hacer Pero Te Voy A Creer Y Empezó El Año Hace Dos Semanas Fue Dos Semanas Hace Dos Semanas Una De Las Cosas Que Necesitamos Eran Más Pantallas Como Estas Mira Tenemos Una De Centro Pero Necesitamos Las De Los Lados Y Eso Vale Un montón De Dinero Allá Llevarlo A Colombia Un montón De Dinero Y No Había Podido Y Me Llamo Un Amigo De Miami Yo Declaro Que Recibirá Llamadas Sorpresivas Si 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 Lo Declaro En El Nombre De Jesús Si A Mi Me Pasó A Ti Te Va Pasar Me Dice Oye Iván Tú Tienes Pantalla Verdad Yo Dice Si Yo Tengo Pantalla En El Templo Pero Yo Escuché Que Tú Estabas Comprando Una Si Estamos Necesitando Una Pero Mira La Verdad No He Yo Había Comprado Este Y Aquí La Tengo Cuando Dijo Millonarios De La Iglesia Dice Ay Padre Los Que Son Millonarios Aquí Levanten La Mano Y Me Dijo Y Le Iba A Vender Pero Esta Mañana Que Estaba Orando El Espíritu Santo Me Dijo Que Esa Pantalla Va Para Latinoamérica Esa Mañana Yo Me Levanté Esa Mañana Yo Me Levanté A Orar No Sé Por Qué Pastor No Sé Por Qué Me Puse Orar En Lenguas Cómo Oraremos No Sabemos Pero El Espíritu Intercede Por Nosotros Y Esa Mañana Que Yo Estaba Orando Me Dice Pastor Amigo Me Dice Y Cuando Pensé Se Me Vino Tu Nombre A Mi Mente Pastor Iván La Iglesia Y Sabes Que Esta Pantalla Es Tuya Porque No Encontré Y Yo Dije Wow Gloria A Dios Tal Vez Para Ustedes Ese Milagro No Es Tan Grande Pero Para Nosotros En Colombia Una Pantalla De 50 60 Mil Dólares Ahora Lo Lo que Más Me Sorprendió No Fue La Pantalla Es Que Dios Le Haya Hablado A Ese Pastor Que La Trajera A Nuestra Casa Si A Mi Me Hubieran Dicho 15 Días Antes Mira Yo No Lo Hubiera Creído Pero Así Es Dios Y Algunos De Ustedes Hoy Han Recibido Algo De Esta Palabra Algunos La Recibieron Con Gozo Otro Apretado Pero Yo Te Quiero Decir Lo Tuyo Ya Dios Lo Tiene Listo Empacadito Y Preparado Ay Padre Dije Lo Tuyo Ya Dios Lo Alguien Levante Sus Manos Lo Mío Está Listo Dios Honra A Los Que Le Honra Yo Necesito Media Voy a Orar Necesito Que Me Pongas La Vaca Gorda Nadie Se Me Ofende Que Este Gordito No Se Me Ofenda La Vaca Gorda La Necesito Ahí Está Esa 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 Unción Que Hay Sobre Ti Levanta Tus Manos Si Más Nunca Vaca Flaca Vaca Gorda Por Favor Al Finalizar El Servicio Tómate Una Foto Y Pon El Vaca Gorda Y Taguea Tu Pastor David Escarpeta Y Si Quieres Tagueame A Mi Arro Iván Delgado Le Más Nunca Ofrenda Caín De Hoy En Adelante Así Serán Tus Ofrendas Escúchame Y Si Así Es Tu Ofrenda Cómo Será Tu Cosecha Yo Quiero Orar Por Alguien Gracias Un Aplauso Para Acá Y No Le Demos Aplauso No A Metir Un Aplauso Yo Quiero Orar Por Alguien Que Diga A Partir De Hoy Lo Primero Y Lo Mejor No Solo En Mi Finanza En Todo Y Quiero Orar Por Rompimiento Quiero Orar Por Puertas Quiero Declar Por Lo Menos Diez Bendiciones Sobrenaturales Que Dios Me Habló Sobre Ti Sobre Tu Casa Y Sobre Tu Vida Un Minuto Un Minuto Pasa Acá Al Frente Quiero Orar Por Ti Quien Quien Dice Pastor Este Es Mi Año De Vaca Gorda Acá Hay Uno Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Dios Te Bendiga Los Pastores Bendiga 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 ¡Gracias!